Saludos Saludos Y escuchemos Cuando una tormenta azota a un barco anclado, solamente las cadenas y el ancla que está calzada en las rocas pueden evitar el peligro de que la embarcación y la tripulación se vayan a la deriva. Es obvio que cuanto más tormentoso es el tiempo, tanto más importante es la amarra. En nuestros propios momentos de estrés, nuestras esperanzas tienen que estar seguramente ancladas, no a los deseos o a los sentimientos, sino a la promesa de Dios. Como dijo el autor de Hebreos, Hebreos Tenemos como firme y segura ancla del alma una esperanza que penetra detrás de la cortina del santuario. No es alentador saber que tenemos un ancla segura para nuestro matrimonio, para nuestra familia. Cuando las tormentas amenazan azotarnos, Jesús no nos defrauda. Podemos contar con Él que va a hacer lo que ha prometido. Tal vez no sepamos lo que el futuro traerá para nuestras familias, carreras, finanzas o sueños. Pero podemos descansar en el conocimiento de que nuestras almas están seguras en las manos del Dios Todopoderoso. ¿Qué te parece, Carlos? Me encanta esta historia, Windy, y que mucho pudiéramos reflexionar. Pero como lo que queremos es disfrutar un cafecito, pues me llama mucho la atención y sabemos que reconocemos que esa ancla que nos mantiene estables en las tormentas es Jesús. Es Cristo resucitado que está entre nosotros y nos da la estabilidad que necesitamos para esos tiempos de tempestad. Pero algo que también me llama mucho la atención y meditaba es las amarras, esas cadenas que nos conducen al ancla. Me gustaría saber qué tú opinas sobre esas cadenas, qué tú entiendes que son esas cadenas para nuestras familias. Pues mira, Carlos, esas amarras, esas cadenas que son las que debemos tener firmes y bien seguras para cuando vengan tiempos tormentosos. Pues mira, hay diferentes. Está la amarras de la comunicación, sobre todo en nuestra familia tiene que haber y existir una comunicación asertiva, como mencioné anteriormente en la cápsula anterior, donde podamos saber conversar. No es gritos, no son peleas, sino sentarnos en momentos de tranquilidad y poder conversar. Así que esa amarras de la comunicación, del diálogo es sumamente importante. También está la amarras del respeto para unos con otros y eso es lo que se traduce cuando tenemos ese respeto hacia el Señor. También lo vamos a hacer y lo vamos a proyectar hacia los que viven con nosotros. Está esa amarras muy importante de la oración, ese tiempo de oración personal, la oración como pareja, como familia. Esa es una de las amarras que más fuerte nos ayudan a mantener anclados en momentos de dificultad cuando como familia pasamos por ello. No sé si tú tengas alguna otra amarras. Está la amarras o el eslabón, como le llamarían otras personas cuando hablan de las cadenas, de la comprensión, de la tolerancia, de poder yo tener la capacidad de ponerme en tus zapatos, de entender por qué tú haces lo que haces y por qué tú dices lo que dices. Y se dice fácilmente, pero muchas veces no es fácil poder entender el pensamiento y las acciones de otra persona. Y nos toca a nivel familiar ir identificando esos contextos que hemos tenido de crianza que muchas veces afectan nuestras acciones, que muchas veces afectan nuestros pensamientos. Y meditaba yo en el asunto de que cuántas veces hemos podido reflexionar en qué me ha sucedido en mis tiempos de dificultad. Qué yo he podido hacer cuando las tormentas han estado en mi corazón. He reconocido a Cristo como esas anclas, pero también he examinado las amarras, he examinado los eslabones de esa cadena para ver si están fortalecidos o identificar cuáles son los que tenemos que fortalecer. Así es. Así que los invitamos a que examinen cuáles han sido esas tormentas por las que han pasado y seguramente verán cuán sostenidos han estado porque están aquí hoy, porque están en sus hogares compartiendo como familia. Y me gustaría completar este espacio con una oración hermosa que en la misma lectura nos traen. Y dice así. Señor, tú conoces los deseos de nuestro corazón. También conoces nuestros temores secretos. Pero reconocemos tus promesas inalterables y tu constante amor. Señor, gracias por ser nuestra roca. Esta tarde, esta mañana, esta noche, te entregamos todos nuestros sueños y esperanzas para que los guardes porque en ti confiamos. Amén.